Los libros despiertan mundos, abren la imaginación, en fin, yo no me voy a poner a hablar de libros, voy a hablar de este, señores, Balaguer visto por un psiquiatra sus tres vidas, un personaje que yo particularmente nunca simpaticé con él, fui de la generación que creció en los gobiernos y que votó en el 78 a Balaguer para que saliera del gobierno, es decir, lo voté con B, esa generación de jóvenes que dijimos basta ya de estos años de dictadura, pero su personalidad siempre ha sido un enigma para los propios y para los extraños, para su propia familia, y este psiquiatra que ya ha escrito antes una psicopatobiografía, la de Trujillo, visto por un psiquiatra, entre otros muchos libros de su haber, ha escrito esta, y es el libro, uno de los más vendidos en nuestra Feria del Libro, así es que vamos a darle la bienvenida al doctor José Miguel Gómez, a ver si él pudo desentrañar a Balaguer. Bueno, bueno, me enseñó ahora y vuelvo y voto por ti, ¿oíste? Claro, claro. Yo sí me alegro, doctor, que yo recuerdo cuando usted sacó el libro. No le estaba esperando, sí, señor. Que recuerdo que aquí mismo entrevistamos al doctor cuando él sacó el perfil psiquiátrico, psicológico de Trujillo, y en ese momento decíamos que qué interesante sería hacer un perfil también de Joaquín Balaguer, y aquí está hecho. Y por ahí seguirán, que yo me imagino cuál será el próximo, no hay mucho que pensar. Pero bueno, doctor, vamos a empezar, esto es una psicopatobiografía, y sería bueno que para que la gente entienda qué reúne este término, estamos hablando de la psiquis, de la patología y de la misma biografía, ¿se puede hacer un diagnóstico de la personalidad de un individuo, desentrañar su personalidad enigmática, compleja, sin haberlo, sin haber conversado con él, sin haberlo estudiado como paciente, sin haber escuchado, como nosotros hacemos en el diván, en los psicólogos y atras? Sí, se puede, evidentemente, buenas noches, se puede, porque Balaguer transitó 31 años en la dictadura de Trujillo y cinco vicepresidentes. A Balaguer lo vimos por mucho tiempo, y en ese tiempo pudo demostrar sus decisiones, sus pensamientos, su conducta, la forma de vivir hacia adentro y hacia afuera, lo que significa que evidenció en ese tiempo su rasgo de personalidad, su temperamento, su inteligencia, pero también sus fobias que tenía, su pasivo agresivo como era, y entonces no se conocía, por la compleja personalidad que tenía, ni los allegados, ni los enemigos, conocían también a Balaguer. Yo lo descubrí, yo lo descubrí cuando escribía Trujillo visto por un psiquiatra, que entonces me preguntaba cómo este hombre podía transitar 31 años, hizo la destruillización de Trujillo, fue el que le sacó provecho a su padre espiritual, como él lo llamaba, pero es el Balaguer que después del 65 vuelve, es el Balaguer que de la crisis del 78 que tú hablabas, volvió, es el Balaguer que supo transitar. Y tres Balagueres diferentes, gobernando, y perdón, antes de que las chicas pregunten, entonces en el término psicopatobiografía está el término patológico, para ver las patologías, es decir, los rasgos de trastornos de personalidad. Y los trastornos que podía tener. Y en esos trastornos, señores, solo como introducción, y ahora vamos a empezar a desarrollar, aquí el doctor encuentra en esta psicopatobiografía rasgos histriónicos, evitativos, esquizoides, obsesivos, egocentristas. Era una persona metódica, manipuladora, pasivo-agresiva, rencorosa, supersticiosa, soltero-empedernido, incapaz de crear vínculos afectivos con nadie más que su madre y sus hermanas. Se movía y actuaba para su conveniencia y permanencia cerca del poder, o en el poder. Vamos a empezar a desarrollar todo esto. Vamos a empezar. Y un adicto al poder. Correcto. Eso era todo para él. Un adicto al poder. Ajá. Fíjate que... Era su refugio el poder. Era su refugio, era su oxígeno, era su nutriente, era su validación, era lo significativo en la vida. Su validación. Correcto. Su validación. Pero yo quisiera empezar entonces por la época de la dictadura, porque él, después de que pasó la dictadura, trató de justificarse en varios de sus libros de esa época en la que él fue parte del Trujillato, en el que él fue títere de Trujillo y también le sacó bastante provecho el personal a la época de la dictadura. Pero hay un nivel de adulonería que era como superior de Balaguer hacia Trujillo. No era solamente que todo el mundo tenía que estar alineado con lo que dijera el jefe, como se le llamaba en aquella época, sino que él iba un paso más allá a la hora de limpiarle el saco. Él llegó a comparar a su mamá con la Virgen de la Altagracia. O sea, ese tipo de cosas que van más allá de la necesidad de quedar bien. Hábleme un poco, doctor, de esa época de lambonismo, como decimos los dominicanos. Mira. Es verdad. Lo de Balaguer con Trujillo. Tal cual. Fíjate, lo de Balaguer con Trujillo es todo una manipulación para el presidente Balaguer sobrevivir en la dictadura de Rafael Hernández. Claro. Fíjate que engaña en todos los escenarios a Rafael de Níaz Trujillo. El único que conocía a Balaguer en la dictadura era el psicópata Johnny Aves. Johnny Aves era el único que lo olfateaba. Y los psiquiatras sabemos que los psicópatas son inteligentes, teguidizos, olfativos, son intintivos. ¿Qué le dijo a Trujillo en más de una ocasión, Johnny Aves? Johnny Aves le decía a Trujillo cada vez que veía a Balaguer, ese enano no es de nosotros. No es un hombre leal. Está con nosotros, pero no es de nosotros. Balaguer es de Balaguer. Y Trujillo interpelaba a Johnny Aves, tú has buscado algo, has conseguido algo, lo has investigado. Y esa es la confusión, que entonces Johnny Aves le decía a Trujillo, es que no bebe, no fuma, no da braguetazo, no tiene cuarto, no tiene finca, no tiene casa. ¿Qué es lo que quiere? No tiene dinero fuera. Entonces eso molestaba a Trujillo y le decía, ¿usted qué quiere? Todo el que está aquí, algo quiere. ¿Usted qué quiere? Y Balaguer se le salía con una respuesta propia de los esquizoides, de los evitativos. Mi única necesidad de estar aquí es servirle a usted, que es como servirle a mi país, hasta que usted quiera. Y fíjate que Trujillo, como todo un ditador paranoico, le dice a Balaguer en dos ocasiones para ponerlo a prueba. En el 57 le dijo, ¿por qué usted no me acompaña en la vicepresidencia? Y Balaguer se le sale de abajo y le dice, jefe, es bueno que usted ponga uno de los suyos, de su sangre, de su vínculo. Héctor. Ponga Héctor, bienvenido. Claro, pero eso fue a propósito. Y le demuestra que a él no le interesa. Pero eso es a propósito. Correcto. Todo calculado. Esa es manipulación. Ok, vamos a ver, porque para desarrollar una personalidad y lograr 31 años, ir en contra de lo que era, porque Diana lo describió, Balaguer no era ese Balaguer que estuvo junto a Trujillo 31 años. Sí es verdad que él quería aprender todo. Y sí es verdad que me imagino que aprendió a conocer la idiosincrasia del dominicano y a detestar, incluso a despreciar la naturaleza humana, cómo se humilla ante el poder. Balaguer, pero ese no era verdaderamente Balaguer. Ese era el Balaguer que quería recoger los mangos, como le dijo a Juan Bosch una vez, que usted los relata en su libro. No hay que luchar contra Trujillo, hay que esperar. Que caiga. Que caiga. El mejor mango se lo come. Exacto. Que está abajo. Pero entonces uno se va a la infancia y ahí es donde a uno le choca. Cómo de un padre comerciante y de una madre ama de casa, con siete hermanas y él en el medio, el quinto de los hijos. Sí, que lo único, bueno. El único que se la pasa leyendo, escribiendo, haciendo poesía, que callado, introvertido, que va con saco y corbata al río. O sea, ¿de dónde sacó esas características? Y si fue en la infancia que empezó a mostrar los rasgos de todas esas patologías de las que usted habla. Mira, Balaguer, quien mejor lo describe es su madre. Y su madre lo describe y los amigos lo describen como una persona extremadamente limpia, organizada de chiquito, aislado, amante de la escritura, de leer, solitario, que no bailaba, que no jugaba con grupos, iba a río solo y cuando iba con el grupo se quedaba. Pero en la adolescencia es el mismo Balaguer que repite el mismo patrón. Es decir, que los rasgos que tenía Balaguer en la adulta eran los rasgos de la infancia y de la adolescencia. Ese Balaguer que se quedaba en su casa, que se aislaba, que no le interesaba fiestas, que no le interesaba ningún tipo de contacto por mucho tiempo, es el mismo Balaguer de siempre. Y eso era la confusión de la gente, que creían que era algo que Balaguer planificaba. Estrategia. Estrategia. Y no, tú no te puedes pasar... Era parte de su personalidad. Tú no te puedes pasar 31 años... Fingiendo. Simulando, haciendo teatro y drama. No, esa era su personalidad. Era que era así. Alexis Tímico, esquizórico, guidizo, tímido, introvertido. Pero una pregunta, hay tres etapas de Balaguer, reúnen las mismas características que estamos diciendo que vienen de este muy joven. Pero mi pregunta es, ¿cómo logra una persona con esas características ser el líder que fue en un país como el nuestro? Porque es como si estuviéramos hablando de una personalidad que es incapaz de tener empatía con otras personas, no tiene tampoco la relación primaria que a veces hay que establecer, para poder lograr compromiso con la gente. ¿Cómo logra él erigirse así, como un líder, y sortear todas las situaciones, la transición a la democracia, durar 12 años de opresión, el gobernando, después volver a la democracia y cambiar. Y tener víctimas, pero tener seguidores ciegos, rotundos, que le juraron la vida hasta el final de sus días. Mira, Farid, eso te ha hecho esa conducta a base de inteligencia emocional y de inteligencia social. De adaptarse a la patología social dominicana, que la conocía muy bien el doctor Joaquín Balaguer. Eso está basado en un líder que terminó siendo un redefinidor, un resiliente, un autodirigido. Bueno, Balaguer manipuló todos los procesos, se adaptó a todos los procesos y se adaptó bien a las circunstancias, pero Balaguer era empático cuando tenía que hacerlo en términos de los rasgos histriónicos que tenía, de dar un buen discurso, de la buena oratoria, de negociar, de ceder, de tolerar, cuando las circunstancias se lo demandaban. Esa flexibilidad. Y logró, y logró, porque hay que decirlo, hacer el tránsito en cada etapa. Señor, yo quiero que, antes de que ustedes sigamos con la vida adulta, lo que más desconocemos de Balaguer es su vida, de su juventud. Y aquí, en la tebaida lírica de Balaguer, a ver, tú sabes que marca mucho lo que somos, nuestra relación con nuestro padre, si somos chicos, con nuestras madres, si somos chicas, y viceversa también, chicas y chicos. Y el padre tuvo un hijo en la calle, pero el padre también quería que él fuera comerciante, igual que él. Aspiración de todo padre. Y el padre estaba decepcionado de su hijo. Sí. Y eso marca. Lo mochornó y lo maltrató emocionalmente, infiriéndole que debía de seguir lo que él decía. Sin embargo, Balaguer como adolescente, confrontó al padre y defendió su identidad. Sí. Y eso es importante en un adolescente también. Claro. Que definió y defendió su identidad y no la doblegó. Y fíjate que Balaguer tenía 10 años cuando la primera ocupación norteamericana del país. Balaguer ya a los 16, a los 14, escribía versos y poemas. Y eso se lo dedicó a su padre. Solamente voy a leer. Ahora, doctor. Espérate, solamente voy a leer tres o cuatro estrofitas. Esto fue a los 14 años. Padre, padre querido, no es verdad que tú quieres que yo deje mis versos y alivie tus quehaceres compartiendo contigo la nostálgica carga y el pesar de la senda melancólica y larga. No es verdad que tú encuentras que yo soy un perverso porque soy en tu vida más inútil que un verso. Yo sé que tú quisieras que en vez de estar buscando la rima de este verso, te estuviera ayudando. Tú quisieras que el fruto de tu eterno desvelo no pensara en que es bella la ternura del cielo. Sé que tú sufres mucho viéndome padecer y buscando la estrella que jamás he de ver. También sé que tú piensas que no quiero ayudarte porque me ves viviendo nada más para el arte. No es verdad que me encuentras muy soñador y amante y que mejor quisieras que fuera comerciante. Y por ahí sigue todo este poema donde él defiende su amor por la literatura y por los versos y por los libros. Y uno imagina que un hombre así se va a dedicar plenamente a eso y nunca va a ser capaz de gobernar con mano dura y permitir asesinatos y permitir todo lo que Balaguer permitió y aupó en esos 12 años. Bueno. Le dijo al médico que le pusiera el corazón suyo en la tumba de su papá. Sí, a Charles Duloc. Pero fíjate una cosa. Esa era la dualidad de la complejidad de la personalidad. El Balaguer tierno, amoroso, cariñoso, vincular con la familia. El Balaguer permisivo cuando le convenía y el Balaguer que utilizó los mismos métodos que utilizó Trujillo para mantenerse en el poder. Trujillo utilizó la banda del 42. Utilizó los hombres grises, los incontrolables. Bueno, Balaguer repite la historia. Ese fue su padre realmente. Pero también hay que poner en qué contexto gobernó Balaguer. Claro. Balaguer gobernó en un mundo bipolar ideológico de confrontación, de salir de un país de una dictadura de 31 años y de un país que quería reclamos de libertad y de derechos humanos. Esa confrontación la tenía. Y ese Balaguer es el que dice en la palabra encadenada para gobernar este país hay que ser viril para que no me pase lo que le pasó al civilista Francisco para allá para que no me pase como Meriño o como Virginia o como Rafael Estrada de Ureña o como Vox. Fuerte y viril. Sí, no lo era de mollero, pero lo era de espíritu, pero era sanguíneo colérico y tenía capacidad. La mentalidad de ese patriarcado enraizado lo más profundo de la vena cultural. Doctor, hay algo que a mí no me cuadra. ¿Cuál no te cuadra? Y es, ¿cómo un hombre tan intelectual era, como usted dice en su libro, tan supersticioso? Desentráñeme eso, por favor. Mira, eso se puede extrañar y lo explico muy bien. En psiquiatría se estudia el ser humano como una expresión biopsico-sociocultural y espiritual. La cultura es que modifica el cerebro, la cultura incide y Balaguer viene de la vida rural y aún siendo culto e intelectual, personalmente honesto, es el Balaguer que aprende a sintonizar y a conectar con el sincretismo mágico-religioso de este país, que era en ese tiempo, ahora no, ahora el 60% de la población es urbana. En aquel tiempo de Balaguer el 80% era rural. Entonces, Balaguer, para conectar con la indiosincrasia del sincretismo de la creencia popular del campesinado, fíjate que iba a San Juan y no se desmontaba donde el gobernador o donde el síndico, no, se desmontaba en la casa de Mababona, la bruja de Pedro Corto, que era la que le dijo y le transfirió que vaya y salga a ser el gobierno de niños. Pero es el Balaguer que va al sur profundo y se desmonta en la casa de Luciana y dura tres horas hablando con Luciana, la clarividente de Barahona, la bruja de Barahona y vuelve y crea el masticismo. Pero él tenía fe, porque él hablaba también, o él utilizaba todo esto, ¿tenía fe en ese sincretismo, tenía fe en la Virgen de la Altagracia que la usó en muchísimas ocasiones o simplemente utilizaba todas estas cosas? ¿Qué es lo que a uno le da la impresión? De que Balaguer no era un hombre ni siquiera capaz de tener fe. Un hombre que tiene 11 hijos y que no reconoce, eso no lo sabía yo, que eran 11. 11 hijos de 9 mujeres distintas, dice usted en su libro, y no reconoció a uno solo de los hijos, no creó un vínculo con ninguno de esos hijos. Era un hombre incapaz de sentir ese amor, salvo por su madre y sus hermanas. Era una patología severa. Esa era la que la gente no podía entender del presidente Balaguer. Y ahí es que hablo, desde el punto de vista psicoanalítico, cuando ustedes preguntan qué pasó con la figura del padre y con la figura de la madre. Cuando tú asumes un vínculo sano, apego sano, cuando tú construyes sentido de pertenencia con las figuras primarias, tú repites los modelos de referencia con tu propia familia. Es decir, cuando tú vinculas y simbolizas a la madre, simbolizas a las hermanas, simbolizas a la mujer que las pone de gobernadora en el 66, y siempre le dio protagonismo a la mujer, pero en tema de un vincular de afecto, porque él no se vincula en una relación duradera. Fíjate que el amor más largo que tiene es con Grasita de Castro, 10 años, y Grasita de Castro se desespera y le entrega el anillo, la foto, la poesía, a la familia, porque Balaguer no se vinculaba. Lo mismo pasó con... Todas sus relaciones eran con mujeres que estaban por debajo, que no eran conocidas, que no podían hablar de él. Pero no era que lo hacía de maldad, era que tenía un rasgo evitativo. Evitativo. Cuando tú estudias las personalidades que tienen rasgo evitativo, y yo los tengo en la consulta, cuando tú tienes un hombre o una mujer evitativa, todo funciona bien hasta que tú le pones fecha y compromiso. Pero si tú puedes amar a tu madre y a tus hermanas y tener compromiso con ellas, ¿por qué no lo puedes tener con tus hijos? Porque la relación en el vínculo primario, ahí hubo una desconstrucción en ese sistema de referencia. Nos quedamos cortos. Gracias, doctor. Hay que comprar el libro y leerlo. Claro, hay que comprarlo. Una pregunta, sí, porque podemos sacar muchas cosas de aquí, los militares, lo que le hizo a Peña Gómez, lo que le hizo a Fernando Álvarez Bogar, que era su enemigo. A todos los anuló. A su partido. Incluyendo a la izquierda. A Augusto Lora. Incluyendo a la izquierda que no es... Ahora, el próximo a Leónel Fernández, doctor. No, yo el próximo a Leónel Fernández era Juan Bosch. Ah, ok. Y al coronel de abril. Yo el próximo a hacer... Ah, Fernández Domínguez. No, de Francisco Alberto Camaño. Ah, yo dije Camaño. Este libro yo lo presento... Primero, quiero invitar a las personas que vayan a la feria el viernes en la tarde y el sábado. Ok. Que voy a firmar el libro. Y en el 15 de septiembre, el viernes, el viernes 15 de septiembre, lo voy a presentar, atención los santiagueros, que me han llamado mucho, yo voy a presentarlo en Cuesta a las 6 y en el Ateneo de Santiago a las 7.30 de la noche, para dar un solo viaje. El libro está ahí. Bueno, yo... Está ahí, está en la feria del libro. Yo lo leí prácticamente completo. Yo veo que te lo leíste. He de decirle, mire, está totalmente subrayado y todas las páginas y todas las cosas que yo quería sacar. Le agradezco por haberme aclarado sobre este personaje que metió preso a... Con sus calieses, metieron preso a mi hermano y me hizo ir a la Victoria por primera vez teniendo 10 años. Y mi padre compró una pistola y dijo que si Balaguer le pone un dedo a mi hijo, yo lo mato. Esa pistola la botamos cuando papi tenía como 79 años, oxidada y dañada. Por supuesto, su hijo salió gracias a la intervención de los periodistas importantes, sobre todo Gregorio García Castro. Y yo, a ese hombre, nunca he podido jamás, por sus métodos y por todas, todo lo que significó para nuestro país y lo que él pudo hacer y no hizo. Porque él nos reformó, como usted muy bien lo dice. Se redefinió. Solamente se definió. Y su amor y su pasión era el poder para él, egocentrista, no para este país. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos tenemos a Carmen Posadas, gran escritora de origen uruguayo, pero española, multipremiada, que está aquí visitándonos por la Feria del Libro. Una mujer fascinante. Gracias.